¿Por qué habría de al cielo mirar si tan vacío está? Ni siquiera había una razón que me animara a despertar Tenía un miedo intenso de crear nuevas esperanzas Y perder todo una vez más Solía desear al mundo poder ver desaparecer Lo he llegado a odiar y si en él creyera más Me lastimará Ahora tu voz he escuchado Me estuvo llamando Y no paró Hasta que me salvó Esto que a sentir me enseñó Pagaré Gritando tu nombre Apretando muy fuerte Tu mano y yo Juro que Ya nunca más la soltaré Así no importa que pase En el futuro Quédate a mi lado Hoy no me iré Soy a mirar al cielo y ver las nubes que fluyendo están Pues me recordaban Pues me recordaban la promesa que nunca pude guardar Siempre dudaba Continuar Vivir Me sentía muy mal Las lágrimas ya no Podían cesar Podían cesar En malos recuerdos me estanqué Y en pesadillas me ahogué Sin darme cuenta Sin darme cuenta me encontré Solo sin una dirección Y llegaste tú Si tú, tu voz he escuchado Como un sol llegando Me dio su luz Muy gentil me envolvió Con su luz tomó mi corazón Lo llenó Hoy tengo esperanzas Y aunque son muy pequeñas Son de verdad Me dirán El buen camino a tomar Así no importa Que pase En el futuro Quédate a mi lado Y no me iré Donde sea que estés Aun si lejos estés Llamaré tu nombre Hasta que no aguante mi voz Y al amanecer Un día nuevo será En un mundo donde no habrá mentiras Te voy a amar mucho más Ahora tu voz he escuchado Me estuvo llamando Y no paró Hasta que me salvó Eso que sentir me enseñó Pagaré Gritando tu nombre Gritando tu nombre Apretando muy fuerte Tu mano Y yo juro que Ya nunca más la soltaré Así no importa Que pase En el futuro Quédate a mi lado Y yo Y yo Me iré No Gracias por ver el video.